Es Virgilio mi papá a quien le voy a cantar por su arduo caminar en todo mi Panamá Guitarrista que ha hecho la diferencia tal manera, tocando en las cantaderas su guitarra melodiosa De ti me siento orgullosa, padre por tu gran carrera Virgilio Miller llegó a los 33 y le traje un verso con mi lenguaje, ahora se lo canto yo Ya la gente lo escuchó y los gritan coro a coro, vale plata, vale oro Es un gran pentagramista y ese gran guitarrista que parió a boca del toro Vine a cantarle Virgilio, aunque es larga la carrera Yo le traigo desde Herrera mis versos a domicilio Con Dios ha hecho un concilio y Dios de salud lo equipa Rubén Moreno anticipa, sé que sigues batallando Hoy cumple ya 33 años de ser guitarrista Destacado folclorista que inició de su niñez Tu humildad y sencillez y tu ardua dedicación Hoy te da ese galardón con mi verso aquí concilio Por cara es Miller Virgilio, orgullo de la nación Desde muy temprana edad, desde muy temprana edad Su carrera musical se hizo profesional Gracias a la sociedad En honor a la verdad, Virgilio es un hombre sano Ese es humilde paisano que defiende nuestro folclor José Junior Tejedor Fue quien le brindó su mano Cuando a Junior mencionó Cuando a Junior mencionó El público es el testigo Era su hermano, su amigo Que una lágrima salió Ese fue el que lo ayudó Eso yo también lo sé Un verso le cantaré Dice una frase lucida Las cosas se hacen en vida Después de muerto pa' qué Corre en tus venas folclor Igual que en las venas mías Y que juntos día a día Resaltamos con honor Padre tú eres el mejor El mejor papá del mundo Nos das cariño rotundo A mis hermanas y mamá No te separes papá De nosotras ni un segundo Son treinta y tres años que El folclor llegó a su vida Embajada y en su vida Siempre mantuvo la fe Pero nadie sabe que Fue difícil su carrera Con mi frase mensajera Ya la gente lo notó Quince dólares cobró Su primera cantadera Hay un dato muy lucido Y yo voy a ser realista Ya usted era guitarrista Didimo no había nacido Ladies venga acá Le pido Ladies venga acá le pido Ladies venga acá le pido Miller póngase de pies Hombre de gran sencillez Hombre de gran sencillez Hay amor con empelezo Quiero que se den un beso Como la primera vez Ahí está Viva el amor ¡Ah! ¡Gracias a Rubén!